Todavía no tiene ni 30 años y el drama y escándalo que ha vivido es digno de contarse y de verse. Y por supuesto sacarle un muy buen dinero. Netflix y Telemundo ya presentaron sus ofertas para poder llevar a las pantallas la vida y obra de Frida Sofía, la única hija de la rockera Alejandra Guzmán. Frida Sofía es el más claro ejemplo de lo que puede vivir una persona, de lo que uno debe de pagar por la fama de otros. Desde hace ya muchísimo tiempo la contienda entre Frida Sofía con el resto de su familia la ha mantenido con los reflectores directitos hacia ella, lo cual por supuesto Frida Sofía ha sabido aprovechar súper bien. Ella ha vendido un sinfín de entrevistas y esto la ha ayudado a solventar sus gastos, ya que en varias ocasiones su madre le ha retirado su ayuda económica, pero seguramente el vender su historia, su vida para que la cuenten en una serie, era algo que ni ella ni nosotros nos esperábamos. Todo esto se dio por supuesto después de que Frida Sofía dio a conocer públicamente, que supuestamente su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, arremetió íntimamente en su contra. Lo que estas productoras quieren que veamos es cómo es la vida de una niña, rodeada de lujos en una familia repleta de famosos. La también cantante vivió una infancia totalmente en el olvido de su madre, la cual la alejó de su padre, el empresario Pablo Moctezuma, y que ahora supimos que supuestamente arremetió su abuelo íntimamente. Frida ha mencionado que por el trabajo de su madre, al igual que por sus consumos, se construyó un muro gigantesco entre ambas, el cual hasta ahora no han podido traspasar. A través de varios medios de comunicación, Frida Sofía ha mencionado que ha vivido tantas pero tantas situaciones, terminaron forjando su carácter rebelde. Para muchos se puede llamar, digamos, mal educado, pero al final ella ha dicho que es su forma de protegerse, de hacer un caparazón sobre ella, para así arremeter al que se le ponga enfrente, para frenar a las personas que quieren afectarla. En su etapa adulta, la cantante de Andale, continúa con el olvido afectivo de su mamá, totalmente alejada del resto de su familia. En ese círculo, ella siempre fue la relegada a la que hicieron a un lado, porque nunca estaba su mamá, para apoyarla, para estar ahí con ella. En esa etapa donde Frida más necesitaba a Alejandra Guzmán, la rockera tal vez estaba ofreciendo un concierto, por lo que entonces Frida, teniendo muchísima, pero de verdad muchísima tela de dónde sacar, ahora estas productoras buscan obtener los derechos de la vida y obra de Frida Sofía. Todavía no se sabe si esta serie estará disponible a través de plataformas digitales o de la pantalla chica, pero sin duda alguna sus testimonios serán del interés de más de uno. Frida Sofía tan solo tiene 29 años de edad, y de en serio realizarse su serie biográfica, ella se convertiría en una millonaria, de la noche a la mañana, pero eso sí, sacaría a todos y cada uno de los trapitos al sol, de la familia Guzmán y Pinal. ¿Acaso ellos están listos para eso? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.